Yo hablaba del aperturismo de WWE con esta marca, con NXT, se demuestra ayer claramente como gracias a eso el show es mucho mejor, y es mucho mejor porque se completa con las piezas que le faltan a NXT, las completa con lo que hay fuera, especialmente la división masculina, y creo que ha caído de pie esta alianza, creo que le viene fantásticamente bien a NXT. Sí, o sea, tuvimos lo que decimos, sobre todo así principalmente el concierto de Joe Hendry, una cosa que además me ha gustado mucho porque ella tuvo una rivalidad en North Wrestling para quien no siga en la lucha independiente contra el Aisha, el antiguo Elias, perdón por mi voz, me estoy dando cuenta de que estoy aquí, pero bueno, pido perdón a los oyentes de antemano, pero bueno, pero todo un segmento de seis minutos que han colgado entero, y lo que decimos, dándole rienda suelta, no es fácil llevar un concierto, o sea, alguien que puedo entender que haya gente que lo haya visto y se haya quedado un poquito de bajona, porque creo que es divertido, pero no es lo mejor que le hemos visto a Joe Hendry, y era de los días para que hiciera algo muy espectacular, pero ya habrá tiempo, creo yo. Pero es raro lo que decimos, esto con Joe Hendry, todo el tema de los rascals que también tienen un segmento backstage en la casa otra vez, los van a ser contendientes por los títulos de pareja la semana que viene, esto es que con Vince era impensable, o sea, lo hablábamos, pero realmente han aparecido campeones o campeonas otras veces, pero cosas especiales, pero algo así que sea algo semanal, que tengamos historias entre empresas, que se hable de seremos campeones de TNA y de NXT en una sola frase, no tiene sentido, no tiene sentido todavía y nos tendremos que acostumbrar a ello, pero aún es surrealista y me encanta, me encanta, me encanta que sea la norma además, está siendo la norma en los shows. Sí, y NXT lo está utilizando maravillosamente bien porque está aprovechando al máximo, al 100% lo que significa Joe Hendry y lo está maximizando particularmente en redes sociales, que es donde creo que ha pegado el boom tremendo, y como tú bien dices, segmentos completos en redes sociales, millones de visualizaciones, miles y miles de clics, ellos además también en Raw lo que te ponían antes de, oye, tenemos un Great American Bash, es no, tenemos un concierto de Joe Hendry, entonces claro, eso te demuestra un poco en qué punto está WWE, que está en el punto de voy a aprovechar o voy a intentar maximizar una pieza que ni siquiera es mía, y eso en cualquier otra circunstancia hubiese sido impensable como tú bien comentabas, de hecho, mi mente cuando hablamos de estas alianzas se va un poco lejos pero se va a la invasión, ningún luchador de WCW medianamente relevante fue... ni tuvo una victoria medianamente interesante, entonces claro, te paras a pensar y dices hemos dejado atrás la época de rencillas, la venganza, el yo soy mejor que tú, para intentar que nos ayudemos todos y desde el punto de vista de WWE creo que piensan así, desde otro punto de vista ya veremos qué piensan y si realmente es un vamos a mejorar todos o no, pero desde luego que para NXT ha venido estupendo porque claro, ya no estoy pensando en Joe Hendry, que te intenta hacer una imitación de los conciertos de rock y no está a ese nivel, no pasa nada, es lo que hay, pero sí que está a un nivel lo suficientemente atractivo como para que te interese, sino que además también le da espacio a Galus, cosa que me parece bien porque mira, ahora ya son más interesantes que antes y luego, ostras tío, es que estoy viendo nombres que de repente están apareciendo gracias sobre todo también a estas alianzas, sobre todo Tavion Heights que ahora mismo tiene ese combate contra Tony DiAngelo, yo soy escéptico ahora mismo con la Heritage Cup pero creo que Tavion Heights es uno de los nombres que han crecido como la espuma va a estar en el N1 de Pro Wrestling NOA, ha estado en TNA, aparece aquí y tiene algo más de repercusión recordemos que fue olímpico en Tokio del 2020 y que es un experto en lucha grecorromana oye, pues es un tío interesante que en otras circunstancias quizá no hubiese salido o no hubiese crecido tanto como lo está haciendo ahora Tal cual, porque también les están dando, entiendo que hay circunstancias que también han influido porque claro, la salida de Damon Kemp, cosas así, pero cuando cogen a alguien y le dan la oportunidad están como manteniendo ese push, están manteniendo el, oye, pruébate a ti mismo, vamos a moldearte y Tavion Heights, la verdad, lo recuerdo sobre todo del Breakout Tournament, si no me equivoco y, ostras, es lo que dices tú, se le nota este pedigree, también con la chica esta, Kendall Gray o sea, ¿qué pasa con la gente que viene de la lucha libre grecorromana? es verdad que lo entendemos más o menos, pero toda esta camada de gente es como que se está adaptando muy bien y muy rápido, sí, obviamente hay cositas, sí, porque hubo cositas durante el combate contra Tony Day porque sí, claro, pero lo que decimos, no tienen tantos combates en televisión y mucho menos combates uno contra uno y también te diré que hablando de Tony Day, Angelo y tal me está interesando con No Quarter Catch Crew la inclusión de Grant Sinclair porque creo que le va a dar ese click que le estaba faltando a esta facción, también te lo digo Sí, puede ser, puede ser, ¿no? Y claro, para cerrar también un poco el tema de esta alianza y hacia dónde puede ir, ¿tú crees que podemos tener más nombres? Especialmente la división femenina Hombre, división femenina creo que estaría, o sea, por ejemplo, una maestra Slamovic no estaría nada mal por ejemplo, pidiendo yo por aquí, Ashby Elegant se escribe solo Ashby Elegant se escribe solo porque además es que se puede en NXT además, hay que reconocérselo, está demostrando lo que no pudo demostrar precisamente en todos los años en WWE que puede ser alguien entretenido de ver y por qué no, o sea, ya que Joe Hendry está pareciendo estar rivalizando contra George Alexander ¿por qué no soñar y que a lo mejor de alguna manera tengamos reunión de The North en algún tipo de tag team match de estos así? Una cosa de estas me lo podría ver, ¿eh? Es que ahora yo es Alexander's Hill Claro, eso lo creo De hecho, he hecho en Twitter, el muy cabrón ha puesto el emoji de Elias mejor que Joe Hendry Así que está aquello apretando Yo no descarto nada, pero sí, veo más nombres y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta y lo que mencionabas del aperturismo es una cosa realmente de triple H porque recordando la primera etapa de NXT, sobre todo ese 2016 y 2015, gente como Jushin Thunderlighter aparece sin contrato y le gana a Tyler Breeze gente como Kota y Bush y Saksie Ball Jr. aparecen en el Cruiserweight Classic no ganan obviamente, pero también pueden demostrar su talento y todo entonces es algo que soñábamos que pudiese pasar de esta manera y yo creo que lo están implementando de la mejor manera y con ganas de haber también, te digo que no se quede solo en TNA ya que estamos o sea, ya que estamos aquí enviando a gente, a Marigold, a Noah y tal pues además, una cosita podría pasar ¡Adiós! 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 ¡Adiós!